Un nuevo estudiante ha llegado a la universidad, Sung Jung, un chico ordinario que tras su búsqueda de encontrar un lugar económico para vivir, encuentra una habitación en muy mal estado. A poco tiempo de estar ahí, las llamas del fuego consumen su nuevo hogar, dejándolo en la calle. Cuando estaba temblando de frío, él recuerda la increíble y oportuna sugerencia que le dio un ex compañero de instituto. ¿Cómo terminará esta extraña relación? Quédense para que lo averigüen porque así es como empezamos con esta nueva historia BL. Oh, y antes que se me olvide de hello, hello, esto es Shadow BL, yo soy Shadow. Y yo soy Alex, somos madre. Eija, y hoy venimos a traerles, como no, esta nueva historia que fue uno de los primeros BL que yo me leí, así que le guardo bastante cariño a esta particular historia. Y estaba chingue chingue con que lo trajéramos al canal, así que bueno, aquí se lo traemos. Espero que lo disfruten tanto como ella. Y no se acostumbren a que sea yo la que traiga las sugerencias para este canal, así que aprovechenlo mucho, ¿sí? Y bueno, así que sí, sin más chachara que acotar, comencemos. Y frente a un edificio de departamento, vemos a un joven bastante emocionado. Trabajé muy duro para merecerme este lugar, es lo que dice muy determinado. El dinero por fin lo logré, así que entra a revisar, aquí está el cuarto. Y vemos un cuarto totalmente sombrío que cualquiera diría, aléjate de él y échale agua, mentita, esto que aquí debe salir algo raro. En este momento vemos el baño, la cocina, todo es un desastre. Pero para él, que lo saca de su propio esfuerzo pagar por primera vez ese alquiler, él dice claramente esto es genial. Y aquí es cuando vemos que lo que no es para unos, es para otros definitivamente. A cada quien le vale su esfuerzo. Él se apuesta allí como si está, bueno, pues en las mamas, en el paraíso. Y dice, bueno, va a descansar un ratico y se queda dormido. Luego de esto vemos el día de la graduación de estos chicos. Les están dando las felicitaciones por haberse graduado. Y los están felicitando y él está súper feliz porque, claro que sí, todos los muchachos creen que después que se gradúan, se comerán el mundo. No, que el mundo se los comerá a ellos. Perdonenme mis amores, pero el chiste estaba ahí. Las risas no faltaron, ¿eh? Así que todos están muy contentos porque, bueno, a unos les fue mejores que a otros. Y en este momento están viendo a un chico muy allí, muy guapo él. Y sus compañeros están comentando que él como que lo aceptaron en una escuela cara, seguro también. O sea, la envidia saliéndole por los poros. Y otros, sus calificaciones apestan. Sí, cariño, pero el que nació con estrella, nació con estrella y los demás nacieron estrellados. ¿Qué podemos hacer? Así que en este momento debe ser fácil haber nacido con una cuchara de oro. Y la perra seguía y seguía. Claro que sí, mi amor, seguro le preguntas y te dice que sí. Nada para él es difícil, o sea, sigue supurando por la herida porque estás jodido y él no. Así que en este momento de pronto vemos que el chico despierta, estaba casi quedándose dormido. Ya son las 3 y sale a toda carrera. Creo que me quedé dormido, logré conseguir un trabajo de medio tiempo después de graduarme. Y poder comprarme este departamento. Ay, cosita. Entonces en este momento él sale corriendo por el trabajo, como siempre la renta del próximo mes. Pero que las cosas yo sé que pueden mejorar. Ay, cariño, la vida de adulto apesta. Déjame que adelanto. ¿Para qué te digo que no? Él sigue llegando a su trabajo en una tienda de convivencia. Pasa el día, está muy contento. Hace su trabajo porque, bueno, porque hay que tener buenas ganas y buena vibra y para adelante. Llega la chica que va a cubrirlo en el otro turno. Le dice que tenga cuidado porque parece que acaba de pasar algo. Y hay un incendio cerca de ahí. Y él como es de noche le dice, no te preocupes, no tengo nada que perder. O sea, igual si me van a atracar, o sea, no tengo nada. Así que la chica le dice, ah, bueno, si tú lo dices. Y él se va. Y en este momento piensa, wow, todo el mundo está tan alborotado que es un gran incendio. Y mientras se acerca más y más, de pronto se da cuenta que lo que está encendido en llama es el edificio de apartamentos. Y él se queda de piedra. En este momento Bae Sung Goh, edad de 19 años, creo que sintió el verdadero terror. Así que con aquel frío horrible que le cala hasta los huesos. Bae se acuesta en un banco, en un parque y es como no lo puedo creer. Y pues lo único que tiene es lo que tiene encima y su celular. O sea, imagínense la suerte de este princesa. En este momento dice, no puedo preocupar a mis padres. Si los llamo y les aviso, se van a preocupar por mí, obviamente. Pero pobrecito. Y en este momento, por alguna razón, se acuerda de aquel compañero de clase que, como despedida del instituto, le dio su número de teléfono, su contacto y le dijo, llámame si necesitas algo. Por supuesto, tiempos desesperados, acciones desesperadas. Así que él dice, bueno, me dio su número. Así que, bueno, nada, vamos a entrarle a esto. Y de pronto vemos que del otro lado del timbre contesta alguien y dice, hola. Y agárrense, señores, los pantalones, porque esto se pone bueno de aquí en adelante. Hay un ostentoso edificio de departamentos y hay un enorme departamento que brilla por todos lados. O sea, la opulencia y la magia del dinero, cariño. Vemos a un guapo chico sentado enfrente del otro y nuestro protagonista le dice, bueno, sé que lo que te voy a decir es un poquito raro, pero estoy en una situación bastante complicada. Así que me dejarías quedarme en tu casa o qué sé una noche en lo que yo encuentro una. El albino se ve bastante pensativo y le dice, bueno, te puedes quedar esta noche. Pero no hay seguridad de que justamente mañana encuentres un lugar donde vivir. Y el otro, bueno, razón no es que te falte. Entonces vemos que su anfitrión le dice, en ese caso voy a ser honesto y directo contigo. La verdad es que yo me siento un poco solo. Así que estaría bien que te quedes aquí al menos hasta que encuentres un nuevo lugar donde vivir. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Así que te quedarías a vivir conmigo. Y bueno, así fue como ha empezado su convivencia. Vemos que estos dos están comiendo juntos. Y digamos que nuestro protagonista está sumamente incómodo porque todo es demasiado raro. Han estado una semana conviviendo, pero no es que te relacionen mucho en sí entre ellos. Y nuestro protagonista no se explica cómo es que este perfecto extraño, que ni siquiera fue su amigo en el colegio, se porte tan amablemente junto con él. Y así de gratis te dará. Este se levanta y le dice, bueno, muchas gracias por la comida y el otro porque te vas tan pronto. Y este, bueno, no quiero causarte problemas. Además me conseguí otro trabajo más. Porque resulta que nuestro pobre cristiano con las deudas del colegio que tuvo que pagar, más la matrícula de la universidad, más que después de que se le incendió el changarro, igual tuvo que pagarlo todo. Su cuenta bancaria está en rojo y negativo y menos, mucho, cero. Y este se lo piensa, necesito trabajar como un perro. Así puedo más rápido encontrar un lugar donde vivir, mi propia casa. Ya no nos molesto más a él. Resulta que el pobre está hecho mierdísima porque lo único que hace es trabajar. Y se empieza a marear, el mundo le está dando vueltas. Y él piensa, incluso cuando trabajé y estudié tanto de joven, nunca me he enfermado. La jefa al verlo en ese estado lo manda para su casa. Y él dice, incluso cuando tenía que cuidar a mis hermanos porque mis padres estaban trabajando, no me puse en ese estado. Él regresa así a su casa, prestada. Y cuando se decide a dormir, de repente abajo de la almohada ve algo particular. Y es un collar de perro rosa que dice Rubio. ¿Qué mamada? Y él como vaya, no sabía que él tenía un perro. Deja el collar a un lado y simplemente se dispone a descansar. Y de repente siente que alguien se siente en la cama. Y resulta que el albino ha llegado y le está ayudando como a bajar la fiebre. Y el otro está como, lo siento por quedarme dormido, me voy a ir ahora. Y el otro lo empuja y es como, no te preocupes, relájate, estás muy enfermo, solo descansa un poco más y lo empieza a robar. Y el otro como, ok, ok. Y el otro está muy nervioso porque el albino lo está mirando. Y este le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Y este simplemente no puede hacerte la vista gorda. Y al ver el collar en la mesa de noche, le dice, encontré ese collar, no sabía que tenías un perro. Y este, ah, así que estaba ahí. Y le comienza a contar, y cuando él estaba chiquito, él tenía un perro que quería mucho. Y como su padre trabajaba mucho, no tenía nadie como que lo cuidara, tampoco tenía hermanos, así que el perro era su mundo. Y obviamente cuando su mascota muere, él está muy sentido. Nuestro protagonista está como, quizás no debéis sacar ese tema colación, lo lamento mucho. Y este sigue hablando con el collar en la mano, que después de mudarse, pensó que había perdido el collar. Y al ver al otro como consternado por recordarle esas cosas tan tristes, le pregunta, ¿lo sientes mucho? Y cuando se le medio recuesta encima, le pregunta, ¿entonces quieres ser mi perro? Te pareces mucho a Ruby y le coloca el collar. What? What the fuck? Sospechoso. Viene el día siguiente y nuestro protagonista va llegando del trabajo y va como nervioso, asomándose, llamando al otro. Y como, yon, 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 pero él no está, el peli blanco no está. Y bueno, él piensa, no ha llegado. Y que de verdad, ese trato es bastante raro. Este, ¿cómo que si quiero ser su perro? Y resulta que el otro le propuso algo así como un trabajo de medio tiempo. Porque básicamente cuando él empieza en la universidad, él no va a tener tiempo de trabajar, igual necesita trabajar para su dinero. Y él le propuso algo así que fuera como su mascota, como que lo recibiera alegremente cuando él llegara, como para que le hiciera compañía. Y el otro, ¿es que acaso tú no tienes amigos? Y de repente se acuerda de que él se la pasaba en el colegio totalmente solo. Y el otro le dice, así como lo estás diciendo, yo no tengo amigos. Y pronto empezarán tus clases y será difícil. Y es un trabajo como de medio tiempo. Entonces el otro como que se ve convencido porque la falta de plata es una cosa que no te ayuda. Y de repente le dice, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Pero de pronto, él está ese otro día pensando justamente que le dijo que bueno que sí, y ahora él está muy nervioso. Se empieza a quedar dormido. De pronto ve que llega el chico al vino y que lleva un poco de juguetes muy interesantes. ¿Pero qué ha pasado? Y en este momento tiene una mente bastante florida que se le fue totalmente como para otro lado, aunque no sé, al final que está aquí equivocado está. Y cuando la cosa se empieza a poner como muy interesante con trajecitos nuevos y todo, que no lo puedo pasar aquí porque me censuran, ay, no me ayudan, no me dejan ser feliz. Entonces en este momento se despierta y se da cuenta que en efecto estaba soñando y que aquí el único pervertido hasta este momento es él. Entonces en este momento piensa, ay, fue un sueño, estoy tan cansado, realmente, será porque no me siento a gusto. Y en este momento vemos que hay un amiguito que tiene vida propia y se alegró mucho. Así que vemos que ahí sí llega el albino y le dice, ya estoy aquí, ¿qué estás haciendo? Y este albino me preocupa porque tiene una cara como de muy santico y cuando tiene esa cara como de muy santico, miedo. Yo creo que hay que correr para la montaña más cercana. Estoy de acuerdo con el desconocido. Y bueno, el albino está sentado enfrente de Jung, muy campante, y le pregunta, ¿qué estuviste haciendo? Y este alterado le dice, eso estaba durmiendo un rato nada más y este simplemente se sonríe. Le dice entonces, mientras va acercando la mano como hacia el sur y la ponen ya saben dónde y le pregunta, entonces, ¿por qué esto está así como tan alegre? ¿Qué tipo de sueño acabas de tener para estar en este estado? Y el otro está pensando, padre nuestro que estás en el cielo. No, mentira. Está pensando, ¿acaso todavía estoy soñando? ¿Es demasiado real como para que sea un sueño? Y este le pregunta así como si fuera cualquier cosa, ¿puedo ayudarte con eso? A ver, a ver, ¿qué pasó? Y el otro como, ¿qué carajo dices que dijiste? Entonces te cierra las piernas y es como que estás diciendo, loco, yo puedo encargarme mí mismo de este problemita. Pero vemos que el albino con cara de inocencia, que no se la cree ni su madre, le dice, bueno, sin embargo, tu cuerpo parece que no se siente muy bien, aparte no será muy difícil. Y el otro se lo intenta quitar, y el albino lo agarra de las manos, y este intenta huir, pero su ida sale bastante en vano, y piensa como, ¿por qué no puedo alejarme de él? Bueno, en parte porque está más bueno que el pan, tiene mucho dinero, le está dejando vivir en su casa, hay varias razones. Y el albino todo lindo le dice, como no es así, ¿quieres que te ayude? Esto le termina diciendo que sí, para sus adentros, piensa como, ¿qué carajos es lo que acabo de hacer? Y bueno, después de unas cuantas manualidades, el otro se para como si fuera un resorte, y es como, lamento por hacerte hacer esto, y lo ayuda, y es como que, está muy nervioso, y se levanta del sofá, y le dice, yo ahora que lo pienso, creo que tengo turno de noche en mi trabajo, así que me tengo que ir ahora. Suena muy convincente en calzones. Y dice, volveré, y fue súper rápido, y el albino se queda como, ajá, ¿qué pasó acá? Este llega a uno de sus trabajos, y la empleada, es como, me asustaste, ¿qué haces aquí, opa? Y él dice, la lotería, con unos billetes en el mostrador, jugaré 500 won, tengo que salir de ese lugar pronto. Y vemos que el albino simplemente, está disfrutando la situación de lo lindo. En este momento, lo vemos súper deprimido, porque vemos que ni la lotería, ni el dinero, quieren nada con él. Y él ya lo sabía. Entonces, en este momento, él está muy nervioso, y se pone nervioso, solo de mirar al albino a los ojos, y él como, ay, cruzamos nuestra mirada, me miró, y el otro, ¿quieres ir de compras? Y él como, no, yo quiero descansar solo en casa, porque está súper avergonzado, y el otro, bueno, le gustaba cuando dábamos paseos, refiriendo, así que a su perrito, que manipular, no está liado. Y el otro, bien, vamos, está bien, yo quiero ir, porque al final sabe que probablemente tenga que ceder. Así que se lo lleva, y empieza a comprarle ropa, pero en eso que lo está vistiendo, y súper elegante, súper precioso, súper divino, le pasa la mano por aquí, y le pasa la mano por allá, porque él es así como un amasador compulsivo. Entonces, en este momento, pero ¿por qué me estás comprando ropa esto? Y de pronto ve, este, la etiqueta, y se da cuenta que aquello cuesta, pues, un dineral, y es como que, ¿qué? Pero esto es tan caro, no me lo tienes que comprar, y él no pagas tú, lo hago yo, así que, tranquilo, y él como, guay, alumbrando con esta tarjeta. Así que el otro, empieza a escogerle la ropa, y pero ¿por qué tú me tienes que comprar mi ropa? Recuerden que él no tiene nada más que la ropa que cargaba encima, y su celular, y entonces le dices que la ropa que cargabas encima está sucia, porque ayer, y este viene y le tapa la boca, para que no diga eso delante de todo el mundo, no digas nada más, entendiste, aceptaré lo que me compres. Y el otro, ay, qué buen niño, entonces decide seguirle comprando ropa, y le dice definitivamente, este estilo te queda mejor, y empieza a vestirlo como un muñequito, y este empieza a su mente a irse por otros lados, y en un momento voltea y dice, no, definitivamente el pervertido soy yo. Así que después que salen de comprar, simplemente van como de paseo, y este va pensando, bueno, es que él es guapo, tiene mucho dinero, pero qué raro que no tiene gente a su alrededor, y porque en todo caso quiere que yo esté. Puedes ir a casa primero, le dice el peli blanco, entonces nos vemos cuando vuelva, cuando este le dice que sí, y de pronto este se va, y vemos que el albino se va a un lugar muy interesante, y es que se va a un lugar de puros juguetitos de adultos, y en este momento, cuando está imaginando el uso que le daría a sus juguetitos, y se emociona, de pronto ve una colita interesante, y otra persona llega al lado de él, y le dice, yo lo vi primero, y empiezan a pelearse por el juguetito, el albino está bastante apesanumbrado, y vemos cuál fue el resultado de esta riña infantil, y él piensa, quién era él, quién era ese hombre, y recuerda lo que pasó en la interesante tienda, en esa pequeña riña que tenía con el otro hombre, porque ambos estaban buscando la misma colita, y de repente, llega Gastúbel en acción, perdón, la encargada de la tienda, y le dice, disculpe, pero es que ese era el último que tenemos, pero si están muy apurados, y de verdad lo quieren, cuando tengamos más, le avisaremos, así que por favor, denos un número, y uno dice, yo lo vi primero, y el otro, no, yo lo vi de lejos, ninguno de nosotros va a ceder, así que ambos toman la caja, y les dice que le cobren por la mitad, y a Gastúbel la digo, a la encargada no le queda de otra que aceptar el trato de estos dos locos, y así que le carga a cada uno parte del precio del artículo, vemos que ambos hombres se miran así, retadoramente, y ambos cargan un lado de la bolsita, y vemos que el moreno le dice, vamos para allá y vamos a hablar acerca de esto, dejan la bolsa en el medio de ellos y empieza, ¿por qué no me dejas tenerlo? le dice el moreno, y el albino le dice, ya te había dicho que no, y este, pero es que lo necesito para hoy, y tú acaso lo necesitas, y él como quería usarlo hoy también, y este como quería usarlo, qué vago, o acaso tu pareja sabe que compraste esto, el otro pone cara como de que ya perdió esa pelea, y el otro hombre insiste, pero si lo quieres para uso personal, yo perfectamente podría dejártelo, y el otro le dice, ¿sabes qué? quédate con eso, vemos que el otro está muy feliz, y le dice, bueno, cuando ponga el otro en stock, supongo que nos veremos ese día, para pagar la mitad restante, nuestro protagonista se ha salido de bañar, y de repente siente como un aura muy rara, y cuando mira en el cuarto del peli blanco, ve que este está como, ¿por qué me dejé quitar la colita? y nuestro prota, ¿pero qué pasa con él? y de repente lo ve y es como, ay me vio, entonces el albino lo llama, y cuando lo ve después de bañarse, lo que piensa es como es demasiado lindo, y mientras nuestro prota está preocupado por él, el otro simplemente aprovecha para abrazarlo, y le dice, solo quiero quedarme así contigo, y este como, ¿por qué? y el albino le dice, terapia animal, porque como es su mascota, y empieza con su chantaje emocional, esto me recuerda a mi infancia, siempre que me sentía triste, y te me quedaba dormido acurrucado con ruby, y este, ¿quieres que duerma contigo? así que de pronto, nuestro albino simplemente se abraza a él, aprovechando esto, qué buena excusa, esto se llama estrategia, así que le dice, no hay nada como la terapia de animales, cuando te sientes mal, es que descarado, y el otro como, ajá, tiene razón, pero está sudando, y el otro se abraza, y este, ay esto es tan incómodo, él entiende que soy un hombre adulto, cierto, esto es extraño, no puedo dormir así, pero de repente se queda rendido, y el otro todo abrazado a él, y lo mira, y dice que es como tan lindo, y empieza a hacerle cariño, y de repente dice, pero que estoy haciendo, una persona dormida, y de pronto piensa, y dice, Sung Hong, puedo besarte, y la cosa se pone bien interesante por acá, y bueno, la tragedia sigue a nuestro pobre protagonista, porque cuando por fin estaba probando la vida de adulto, se le quema el rancho, y termina viviendo con alguien, a priori que parece bastante amable, pero que tiene actitudes bastante extrañas, por así decirlo, pero bueno, como él necesita donde vivir, y su anfitrión necesita a alguien que le haga compañía, así comienza nuestra aventura bastante conveniente entre estos dos, y así es como damos por concluida la primera parte de este resumen, yo como siempre encantada de estarles trayendo esta historia al canal, no tiene nada de serio, esta historia es pura diversión, así que simplemente espero que la pasen bien, esto es tan profundo como un charco, así que solamente a pasarla bien el que vinieron, los espero para la próxima, se despide, hasta la próxima, soy Alec y la orgullosa mamá de Chato, hasta el próximo resumen, mis amores Chaito, y bueno, si quieren saber cómo va a continuar esta profunda historia, o quieren ver los otros resúmenes que tenemos en el canal, les recomiendo que se suscriban, den like y comenten, y como ya no tengo más nada que decir, chao.